¿Vamos al móvil de Gualeguaychú? Exactamente, saludamos a Sabina Melchiori. Buen día, Sabina. Feliz miércoles, Sabi. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Paola. Buen día, Susana. Bienvenidas a Gualeguaychú. Bienvenidas al barrio Pueblo Nuevo. Estamos sobre la avenida Eva Perón, un barrio de los más antiguos y tiene algunas características, ¿no? Como verán, las veredas bien anchas, arboladas. ¡Qué lindo, eso! Tiene también la particularidad de que esta calle es doble mano y que fue un barrio que se formó con empleados del frigorífico Gualeguaychú. Acá hoy ya quedan los hijos de aquellos empleados del frigorífico, pero era donde residían todas las personas que trabajaban en el frigorífico Gualeguaychú. Allí hacia donde está apuntando la cámara está el río, la zona de la costanera sur, y bueno, a unas poquitas cuadras también está ya hoy reformado en un atractivo turístico, en un paseo de espacio público, el frigorífico de la ciudad de Gualeguaychú, que fue para toda la ciudad, pero puntualmente para toda la gente que vive, vivía en Pueblo Nuevo, muy importante, una fuente laboral de gran parte de la localidad. Y ahí Celso está mostrando el club, el club Pueblo Nuevo. Bueno, acá vemos un vecino, podemos conversar. Porque veo que hay poquita gente por acá, a ver. Sí, por lo menos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para Canal 9. ¿Cómo anda usted? Buenos días. Saludos a todos. ¿Es vecino de acá, del barrio? De muchos años. De muchos años. ¿Qué nos puede contar de Pueblo Nuevo? Un barrio bien barrio. Bien barrio. Bien barrio. ¿Qué es bien barrio? Y que nos conocemos todos, que hay gente de mucha edad, que formó el barrio y bueno, y fuimos quedando... ¿Quedan vecinos que trabajaron en el frigorífico? Muy poco, muy poco. Las familias de gente del frigorífico, sí. Mi padre trabajó en el frigorífico muchísimo tiempo, hasta que por una enfermedad tuvo que dejar, pero después los vecinos, amigos, gente que ya no está, que eran parte de este hermoso barrio, porque es un barrio que realmente es espectacular. Parece tranquilo, ¿no? Parece que entra a otra ciudad. Dentro de Gualeguaychú como que está en otro lado, no sé. Y en su momento fue eso, cuando en su inicio se armó en base a lo que fue el frigorífico Gualeguaychú. La gente se fue acercando al barrio, armando sus casas. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. La mayoría eran del frigorífico, los empleados de acá. La mayoría, bueno, la mayoría era del frigorífico. Además se movía todo, porque también teníamos el... lo que era el molino, toda una fuente de... Un barrio de trabajadores. Todo de trabajadores. Todo de trabajadores. Bueno, y sigue siendo un barrio tranquilo, con gente amable que se saluda cuando se ve. Nos conocemos. Están los hijos de los hijos de los hijos. Así que nos conocemos. Ya están todos los chicos grandes. Nosotros cada vez más viejos. Y después de la vida también. Bueno, ¿su nombre? Javier. Javier, muchísimas gracias. Qué lindo testimonio. Al contrario. Que tenga un lindo miércoles. Bueno. Claro. Semana Santa para todos. Y buenas semanas. Que la pasen muy bien. Pero muchas gracias, señor. Ahora con el río tranquilo. Ahora con el río... ¿Acá llega el...? No. Hasta el anfiteatro, unas cuadras. Ah, bueno. Hasta ahí llegó. En otras crecientes ha llegado hasta acá, hasta Pellegrini, lo que más ha llegado. Así que todo es un barrio que también ha vivido todas esas cosas. Gracias. Gracias. Y vemos también lo que contaba el vecino acá. Esto de que saluda, ¿no? La bocina, la bocina acá en Gualeguaychú sigue sirviendo solo para saludar. Acá nadie te va a tocar la bocina para apurarte en el semáforo. Para saludar a alguien. Acá la bocina se usa para saludar. Así que... Qué bueno eso. Esa es la función. Sí, nada de andar apurando así. Qué feo cuando te tocan bocinos, por favor. Es feo. Es como muy molesto. Sí, sí. Ay, sí. Relajemos. La impaciencia, ¿no? De un fin de semana. De algunos conductores. Bueno, chicas, como verán, hermoso sol. La verdad, dentro de un ratito yo tenía ganas de ir a un lugar desde donde nunca hemos salido en vivo, que es la Azotea de La Palma. Uno de los tantos museos de la ciudad porque de cara a la Semana Santa se va a estar realizando en diferentes sectores de la ciudad y ese es uno, una muestra de arte sacro. Es decir, todo lo que refiere al arte religioso. Qué lindo. Ha organizado el área de cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú, le ha dado esa vuelta de rosca a la Semana Santa, promoviendo el turismo también, la cultura y exponiendo todo lo que, bueno, responde al arte sacro. Así que nos vamos a dar una vueltita ahí por la Azotea de La Palma o por algún otro lugar que puedan, quienes quieran venir a Gualeguaychú, hacer una escapadita, tener en cuenta para este gran fin de semana de feriados. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y después podemos pasar por el teatro, que hoy es el día del teatro. Ah, para no ser el teatro de Gualeguaychú. Y el teatro de Gualeguaychú es precioso. Sí, y está buena refacción. Es histórico, ¿no? Es uno de los teatros más lindos también que tiene Entre Ríos. Gracias, Adri. Sí, exacto. Nos vamos a dar una vuelta por el teatro también, claro que sí. Muy bien. Dale, dale. Buena mañana. Buena mañana para ustedes. Hasta luego. Qué lindo.